Nunca se calla, se suele morir no más. ¿Qué ha de ser de la vida si se calla el cantor? Si se calla el cantor, calla la vida, ¿de qué sirve la vida sin el canto? Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes collones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condena a darse mal. Si se calla el cantor, muere la rosa, ¿de qué sirve la rosa? Sin el canto, debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calla el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de abajo jamás, nunca hallarán jamás, de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Gemil guitarra de sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.